Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos un domingo más a mi canal, yo soy Esther y este es el canal de Esther in Wonderland Bueno, 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 mirad con quien he estado aquí acompañadísima hoy, un placer y un honor tenerlos aquí en mi casa y en mi habitación Estoy con Alexandre Gloria, que es un maquillador amigo mío brasileño, que por favor tenéis que ir a ver su página y mirar su trabajo porque es una maravilla Dejaré los links por aquí debajo Y luego a mi izquierda tengo a Natalia, que es una compañera mía del máster de ahora y que es modelo, que es colombiana Y bueno, pues también un encanto de chiquilla y esas cosas Entonces básicamente de lo que va a traer el vídeo de hoy es que vamos a hacer una serie de maquillajes para Navidad y Nochevieja Con nuestro querido Alexandre que tiene muchísimo talento y Natalia con su belleza perfecta y yo pues bueno, no sé, así un poco en el medio Bella también Entonces pues nada chicos, vamos a empezar porque ya hemos probado un poco la piel y ahora ya nos vamos a meter con tema de ojos, labios Y cosas así más interesantes, también vamos a hacer cosas en el pelo, ¿verdad? Es verdad, muchos peinados Sí, sí Y maquillaje Y recogidos Y un montón de Navidad Muchísima inspiración para que cojáis ideas, para que salgáis guapísimas y guapísimos A las fiestas de estas Navidades y nada, a darlo todo como siempre ¿Vamos allá chicos? ¿Empezamos? Sí, ya Bueno, vamos allá, dentro vídeo ¡P casa! ¡Gracias! 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 Sí, claro, la verdad yo creo que toda mujer hay que cambiar siempre, el peinado, el recorrido, el solto, yo trabajé hoy una mujer que va a Paloma Navidad, que va a cenar, encontrar con la familia, entonces yo creo que la primera, yo trabajé un pelo con Babyliss, es muy rápido y muy sencillo y me gusta mucho y todavía puedes cambiar también, puedes dejar el pelo adelante y también puedes cambiar Paloma Navidad y una piel muy iluminada, aquí yo trabajé también en las pestañas, no, los párpados y trabajé un poquito rosa, un poco más pink, sí, más rosado, sí, más rosado, que da un ar más de niña, más de niña joven, más dulce, más buena, como ella, como ella, como Natalia, muy buena, y con Esther yo trabajé un moño recorrido, sí, más, ¿cómo se dice aquí? Despeinado, desempanado, esto, esto, y casi se dice más podrido, más aquí no es así, aún perdona, es interesante, claro, aquí también yo dejé unas melenas más sueltas, mechones, que te queda más natural, y los pintalabios de las dos, me gustó porque yo trabajé con pintalabios, un poco rosa, sí, más un poquito de rojo, también, yo creo que estos dos pintalabios se hacen con que su labio está mayor, como que lo potencia, ¿no? Sí, 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 yo creo que es más natural también porque una cena no puede ser con pintalabios muy fuerte, porque va mezclar con la comida, con los chupirones, con lo que va a comer, con las gambas, con las gambas, una piel también muy iluminada, yo creo que será una tendencia para 2017, sí, y yo creo que estamos listas para tener una buena Navidad, claro que sí, estamos preparadas, y bueno, esto es un poco más maquillaje, digamos, para Nochebuena o cena, y ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es la parte más rockera, alternativa y fiestera, que es un maquillaje y un peinado para Nochevieja, sí. Nochebuena o cena Hola, un consejo de hoy para pestañas, yo creo que es mejor siempre poner la mitad, que no se crea demasiado, y la mitad pequeña, no la mitad grande, y también hay que poner la cola, pegamento, sí, y después esperar dos a tres minutos, para que no se sucien las pestañas, y el maquillaje, la maquillaje. Perfecto, gracias. Adiós. 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 Bueno chicos, ya estamos aquí listos y como veis hemos cambiado de espacio porque se nos ha hecho tardísimo, ya más de las 10 de la mañana y son las 6 de la tarde y ya luz de mi habitación no queda, así que bueno, opción 2, el saloncito que también está muy bien. Y como ya veis estamos ya terminadas con nuestro maquillaje peinado más para noche vieja, más festivo y ahora la artista por favor que nos explique un poco qué es lo que ha hecho con cada una de nosotras. Sí, es verdad. Entonces hoy trabajé con trenzas y también trabajé con los ojos marrón, sí, me gustó mucho porque trae una esencia de negro, pero la verdad es marrón, me gusta mucho. Y trabajé con pintalabios en la talla naranja, sí, naranja, y trabajé con un rosa un poquito más moral, ¿no?, ¿cómo se dice? Sí, fucsia moral. Fucsia moral, así que me gusta mucho porque da una sensación de lábios grandes, un lado muy pequeño como el de Esther, hay que poner un pintalabios siempre de color más clara, ¿no?, que resalta, que realce, sí, que da un poco más de Angelina Jolie. Y también, Natalia, yo trabajé con las rubias y queda muy bien un pintalabios de color naranja que con ojos negros se queda muy bien porque no se queda demasiado, porque la verdad, este maquillaje que yo he hecho ahora es un maquillaje sencilla. Claro, sobre todo la podéis vosotras replicar en casa, cualquier persona de cualquier edad, y eso, pues un poco para que todas estemos guapísimas, querer ser aquí profesional, aunque él es un profesional, excelente. No, porque yo creo que toda mujer tiene un derecho de se arreglar todos los días. Totalmente. Porque a pesar de todo, con todo que vosotras ten en la vida de crear hijos, de trabajar, de estudiar, tienes que tener un tiempo para arreglarse, y yo creo que a través de estos consejos vosotras podrás hacer en su casa y estará guay. Qué genial, muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. No, no, gracias, no. ¿Cómo que gracias a ti? No, no, tenemos una parte, una parte muy cañera, aguarden. ¿Qué? ¡Muchas gracias. What fun it is to laugh and sing a slaying song tonight Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to write in a word ourselves and say Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to write in a word ourselves and say Well, well, what happened, please, transformation Explain this, Alexander, because I didn't expect you to put your pen in the head My inspiration was Lady Gaga, because Lady Gaga is still going to a Noche Vieja And I think she's going to be like, very rock and roll But really, you have to do it and why not put your pen in Noche Vieja, of course Look, Natalia, how beautiful, with the look angelical that she had before Now it seems to have broken more than one thing in her life The truth is that I always like to put a bit of a pen in all the models, actresses, bloggers, any other person I think everyone has a pen in the pen, what they want to do, but sometimes they don't want to be ashamed But Noche Vieja is worth everything You want to take the more feminine part of the light Of course I liked it, because I continued with the trents, really I created a bit of volume and here I made a bun from the age of 20, a kind of age of 20 And with a pen in the pen, with strong colors, red, blood, and... And... Yes More, or more, and I liked it I really liked it, I really liked it I hope it was a Noche Vieja right now, to go out to the street Because, let's go, then I don't know how to recreate it Of course But look, I have a advice I have a advice Yes, that's my advice Look, I have a advice I think you can put a pen in the eye and put a lot of gmail, you can put a lot of gmail, you can put a lot of gmail, you can put a strong color color, clean, and make what you want with your hair For example, put it up, down, down, volume I think 2017, I think it's a year of innovation Totally Well, guys, thank you very much, Alexandre for having been here today Thank you very much, I'm a fan of you I'm a fan of you too I'm a fan of you too I see all these programs, it's a pleasure for me to be here And to be with you too, Natalia Yes, Natalia And to be with the two looks, for the hair, I think it's phenomenal Well, thank you guys, thank you for having been here with us I'll send you a message as always And we'll see you next week And of course, Happy Christmas Because, today is Christmas When you're filming this video And you'll see you with great fiestas, full of love, grace and love Adios Adios Adios